Este premio quiere ser un reconocimiento al talento, a la creatividad y al trabajo de los que se esfuerzan día a día para sacar adelante sus proyectos empresariales. El premio ha distinguido hoy a Alberto Alarcón García, porque ha creado una empresa para producir unos nuevos forjados con los que se consigue eliminar entre un 15 y un 20% del impacto, pero tiene muchos otros méritos. Y quisiera decir, señoras y señores, que las crisis, como las que estamos viviendo ahora, son a veces también las mejores ocasiones para que a base de ingenio, de creatividad y de trabajo, se puedan encontrar soluciones eficaces a nuestros problemas. Y nosotros entendemos que nuestra principal política en esta materia tiene que ser la de crear un entorno de confianza que dé seguridad y que fomente y facilite la actividad empresarial. Y, por supuesto, remover todos los obstáculos que los nuevos emprendedores, las nuevas empresas, pueden llegar a tener. Un ejemplo es la nueva ley de dinamización de la actividad comercial en Madrid, que ha aprobado la Asamblea y entra en vigor el próximo día, 14 de julio, que suprime las licencias. Y, de esta manera, poder generar riqueza y empleo en Madrid. Gracias a personas como ustedes. Muchísimas gracias.